hola chicas chicos que visitan mi canal una vez más gracias por estar aquí por seguirme por todos sus comentarios de verdad que no sé cómo agradecérselos y bueno lo mejor que puedo hacer son mis regalos de estos vídeos para ustedes para que sepan cómo usar cada producto y en qué momento usarlo bueno hoy les traigo un vídeo de desodorantes de desodorantes quiero contarles mi experiencia muy particular de los desodorantes de verdad que yo sufría cuando fui adolescente probando una fórmula otra hasta fui al dermatólogo muchas veces tuve que el dermatólogo me mandaron fórmulas especiales porque sufría de hiperhidrosis hiperhidrosis es que sudaba mucho mis axilas verdad es normal que las axilas suden porque los poros tienen que respirar pero no que suden tanto y bueno como saben ya cuando estaba en el liceo en el liceo y en el momento de la adolescencia la sudoración era el máximo y en las camisas se me mojaban yo no había que hacer me colocaba un suéter los chicos las chicas se burlan de mí yo sentía un poco de pena hasta que bueno mi mamá comenzó a vender los productos de agua y me dijo bueno y por qué no pruebas con un desodorante y yo bueno así como reacio no quería mucho bueno dámelo porque yo tenía la percepción se me había creado la percepción de que los desodorantes de rolón o de bolita verdad son conocidos de bolita eran malos que no servían que era un fastidio claro no es que son malos que hay que saberlo usar y bueno mi experiencia es que hasta el sol de hoy ya les estoy hablando de aproximadamente hace como 16 años mis axilas están curadísimas y mi problema de axila de transpiración de sudoración de hiperhidrosis se curó totalmente con las fórmulas de estos desodorantes de abón son buenísimos hoy quiero compartir estos cuatro que cinco que he comprado verdad pero les quiero decir que bueno abón tiene muchas fórmulas en desodorante estos son de algunas fragancias que tiene abón que particularmente a mí me gustan mucho estas fragancias que voy a mostrar hoy y por eso lo he comprado también hay unos neutros sin aroma hay unos minimizadores de vello unos aclaradores depende verdad hay muchos y están estos que está este en el de la marca unduti 24 que excelente es neutro no tiene aroma verdad y son excelentes bueno voy a comenzar a mostrarles los de rolón los de rolón que son estos cuatro él viene así es un rolón grande vamos a mostrarle en este caso el aroma de signature que viene una colonia verdad viene talco viene desodorante vienen 50 mililitros es un desodorante que tiene un aroma muy suave porque es el mismo aroma de la colonia es una bola grande verdad fácil de aplicar de colocar yo mis recomendaciones son siempre en los desodorantes de rolón porque muchos clientes y mucha gente me lo ha dicho no que no me gusta el desodorante de rolón el desodorante de rolón el secreto es darse una sola pasada verdad darse una sola pasada en la axila nos damos una sola pasada con una sola pasada es suficiente y este rolón alcanza miren como por dos meses y medio más de 500 aplicaciones de verdad que sí es excelente con una sola pasada y luego lo dejamos secar claro porque si no nos mancha la ropa no es que manchen la ropa es que no nos lo sabemos aplicar colocamos como le dije una sola pasada de rolón lo dejamos que seque y luego colocamos la ropa esta es una fórmula que nos protege todo el día incluso si no los colocamos el día anterior y no nos bañamos en la mañana bueno todos sabemos que nos debemos dormir con desodorante por precaución verdad porque son químicos que por más que sea no nos dejan transpirar el cuerpo entonces yo no les recomiendo que se coloquen desodorante por las noches tenemos que bañarnos limpiarnos la axila y dejarlas que ellas respiren durante la noche luego en la mañana después que nos bañamos nos colocamos la fórmula y miren es excelente de verdad que yo se los recomiendo pruébenlo y luego me cuentan su experiencia pero la mía fue es de verdad que los recomiendo les doy 100 puntos si es posible a todos los desodorantes de agua los hay de muchos aromas y de cada una de las marcas que vienen aquí sobre todo los de 24 horas son los que más recomiendo que es este verdad este está así en gel porque fue una edición especial este yo no lo he usado no lo he abierto pero trae la ruedita aquí verdad uno lo sube y él sale por acá por estos huequitos ya esta fórmula no sale pero viene en rolón igual es excelente bien en este rolón verdad es excelente entonces mi percepción y mi recomendación es que los recomiendo chicos también hay para las chicas estos son aromas para chicos pero también hay para chicas de todas las marcas del desodorante de los aromas de abón verdad y también de esta línea on duty también los hay para todos de verdad que lo recomiendo gracias por ver el vídeo recuerda que ser bello y tener salud no tiene precio gracias por ver mis vídeos comenta y recuerda siempre colocar tu nombre para saber quién eres si estás interesado en estos productos o quieres adquirir alguno tanto nacional como internacionalmente no dejes de comunicarte y yo te diré cómo es el proceso gracias hasta el próximo vídeo